Sube la renalina, 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 sube la renalina. Oye el bon bon, oye el bon 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 de mi corazón, ven y dime tú no me digas no. Ay, que me derrito por caer Toda no cuesta abajo al abismo de tu piel Ay, que me estoy muriendo poco a poco Mirarte y no tenerte, me está volviendo loco ¿Dónde estás? Que solo dame un poco más De la miel que me envenena de pasión Oye, el boom, boom, boom de mi corazón Ven y dime tú, no me digas no Porque ya no aguanto más Por ti me estoy muriendo Oye, el boom, boom, boom de mi corazón Bajaré la luna por tu balcón Solo ven y dame más De lo que llevas dentro Oye, el boom, 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 oh yeah Porque no aguanto, no aguanto nada más Que me estoy muriendo Oye, el boom, 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 oh yeah Oye, el boom, 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 oh yeah Oye, el boom, 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 boom